Yaku Pérez dejó a medio mundo de su familia en cargos bastante bien remunerados cuando él era prefecto y se salió para ser candidato a presidencial en el 2021. Recién aparece esa información hoy, 2023. Para Yaku, primero es la familia, pero para gobernar en combo. Por eso, como prefecto, no se olvidó de su familia y la puso a trabajar a su lado. Un primo gana más de mil dólares como técnico de procesos. Otro primo es auxiliar automotriz. Su excuñada gana más de tres mil dólares en una dirección. Y él mismo fue el prefecto con el sueldo más alto. Y así dice que es del pueblo.